hola hola chicos cómo están un gusto saludarlos hoy vamos a tener una lectura regular como todos los días para canalizar la energía de tu persona especial de tu alma llama de tu ex así que simplemente ya saben chicos que las lecturas no van a resonar con todo el mundo lecturas abiertas lecturas para todas las personas para todos los elementos para todos los signos zodiacales y bueno pues no va a resonar contigo hoy le vamos a hacer una pregunta al mazo para ver qué está pasando con tu persona especial y vamos a escuchar principalmente qué es lo que tu energía quiere decir hoy vengo con una pregunta en cuestión a una seguidora que por ahí me dejó un mensaje me dijo becky yo necesito saber en qué situación está mi relación con mi persona especial que citas qué situación estamos ahora sobre qué estoy yo parada en esa relación así es que la pregunta está muy clara vamos a ver en qué situación se encuentra la relación entre esta persona en qué situación para que tú te des una idea en que estás para esta persona así es que veamos el mensaje bueno esa persona necesita cortar con un montón de cosas de su vida ya para empezar me dice cortes necesito cortar terminar y soltar situaciones para yo entonces poder estar a tu lado es una persona que en realidad ya lo que pasó anteriormente ya no importa ya está muy en el presente incluso es una persona que no le gusta recordar ni hablar de su pasado es como muy de futuro pero no tanto de futuro si no es una persona que tiene sus pies bien puestos en la tierra para ustedes aquí me marca una una pareja que los dos están en la misma página con son dos personas que congenian mucho van hacia el mismo rumbo tiene los mismos objetivos son las mismas energías ambos los dos son espada los dos son personas muy inteligentes maduras saben esperar por lo que desean pero esta energía me habla de que quizás es el momento de poner un un parón en la relación porque ustedes saben ustedes están separados porque aquí se ve pero es como que se va a alejar cada vez más y esto a ti te va a hacer sentir frustrado obviamente porque tú creías que quizás las cosas se están solucionando esta persona todavía no sabe qué hacer y aunque en realidad sabe lo que quiere no sabe cómo manejar esa situación fíjate que me habla de una persona que está dejando todo de lado para poder solucionar su vida amorosa y personal es una energía que realmente necesita su propio espacio porque no sabe qué hacer de su vida incluso habla de una persona que quisiera irse lejos ha tenido el pensamiento de mudarse de coger un trabajo en otra ciudad esto por por problemas obviamente sentimentales por situaciones que esta persona ha tenido mira tú estás en su presente en sus sueños en su futuro pero también sabe que para que esto se pueda hacer realidad hay que esperar hay que trabajar en eso en la espera chicos porque yo veo que aquí hay muchas energías que no saben esperar son muy desesperadas entonces si esta persona no se acerca es porque algo está haciendo es porque algo se está moviendo tú eres una persona muy inteligente y sabes que realmente al final de todo vas a tener tu respuesta ya sea positiva o negativa pero tú dices yo sé que va a venir sí que me va a decir o vamos a continuar vamos a poder estar juntos por definitivo se acaba la relación pero esta persona si necesita ese espacio quizás también tú lo necesites para poder estar preparado para la respuesta que esta persona viene a darte en un tiempo más mira aquí me marca que es una energía que está en dos relaciones estás tú por tu parte esperando una respuesta y está otra persona aguantando aún a una personita que quizás ya no hay comunicación ya no se entienden esa relación está terminada pero hay muchas cosas que los atan y los unen yo creo que aquí la relación entre esta persona y tú en que en que en qué situación se encuentra tu relación bueno en una situación de espera porque vas a tener que seguir esperando y aunque yo sé que tú estás dispuesta o dispuesto a lo que sea por esa energía vas a tener que esperar más fíjate lo que te dicen aquí las cartas esta persona todavía no está clara en qué respuesta va a darte porque si no yo ya te hubiera dicho va a volver va a soltar a la otra persona y se queda contigo pero no esta persona no sabe qué decisión tomar entonces vas a tener que seguir esperando un poquito más a que esta persona bueno solucione lo que tiene que solucionar con la otra energía porque ya lo dije que se ve que son tres personas en esta historia tienes muchos sueños yo lo sé y tienes mucha esperanza y deben mantenerte así porque cualquiera que sea la respuesta de esta persona para ti va a ser lo mejor para ambos ya sea que se quede con la persona que está ya sea que suelte todo y se quede a tu lado tus tú siempre tienes que mantenerte positiva en que lo que suceda es causa del destino y eso es lo mejor para ustedes hay un profundo amor aquí entre ustedes esta persona te ama esa persona cada que te vea los ojos se llena de energía suspira por ti tú eres una persona ideal para esta energía tú eres ustedes son almas gemelas son dos personas que realmente saben lo que sienten saben lo que quieren hacia dónde van pero que obviamente se conocieron en tiempos diferentes veo como tú sufres por esto desde el momento en que tú supiste que esta energía tenía una persona en su vida has estado en un total sufrimiento en un constante una constante ansiedad por no saber qué va a pasar por haberte enamorado de una persona comprometida porque tú sabes que tiene prioridades y no la eres tú la prioridad entonces eso duele mucho tú desde un principio supiste lo que había y lo aceptaste creyendo que no ibas a sufrir pero ahora te veo como sufres te veo como te lamentas te veo como ese corazón está sufriendo por una persona ha habido momentos en tu vida donde tú dices me olvido de esta persona suelto todo me alejo me largo pero luego te retractas porque es que hay un amor tan fuerte y es de ambos es un amor recíproco tu relación en este momento no va para ningún lado porque tú estás esperando una respuesta de esta persona y mientras esa energía no esté preparada para venir e interpretarte cuál va a ser su decisión pues tu relación sigue ahí varada no tienes para dónde ir tú mira yo creo que tú has presentido que aquí se han movido energías para separarte de esa persona y claro claro que se han movido energías una de las causas por las cuales esta persona no logra soltar esa energía es porque está en un movimiento de energías la pareja que tiene movió energías desde hace tiempo para que esta persona no pudiera zafarse de su lado y obviamente tú ya lo sabes o lo intuyes o lo presientes pero es como que no sabes qué hacer la persona está deprimida esta energía tu personita especial no está feliz en el lugar donde está fíjate que habla de un quererme ir coger mis cosas largarme comenzar en otro sitio no se está representando muchas cartas donde está como muy ansioso porque obviamente no solamente tú sufres también esta persona sufre porque se encuentra al lado de una energía a la cual ya no ama verdad amándote a ti queriéndote a ti deseándote a ti pero no puede estar a tu lado los momentos que ustedes pasaron fueron mágicos dice y en ti encontré la total plenitud la estabilidad la estabilidad la estabilidad que necesitaba esa paciencia esa calma la encuentro contigo tú me haces sentir cosas que nunca antes en ti esta persona te ama pero hay obstáculos que por ahora van a seguir ahí siendo obstáculos mira aunque no lo creas tu persona especial quisiera que todo fuera diferente quisiera que todo fuera diferente esperenme chicos quisiera que todo fuera diferente pero en realidad las cosas no son así lo que hay lo que está aquí eso es lo que lo que ustedes tienen como relación pero en realidad esta persona está esperando que algo cambie que algo suceda me dice yo como quisiera que todo fuera diferente como quisiera que hubiese llegado a mi vida antes me gustaría mucho poder estar a tu lado esta persona tiene un apego muy fuerte hacia ti y es un apego emocional porque sin sin duda tú le entregaste todo tu fidelidad tu amor tu paciencia tu tiempo tus oídos tú eres incondicional para esta persona y solo en el pensar en que este tiempo que ustedes no están estado juntos tú le digas si a otra persona esto lo vuelve loco porque es una persona que tiende a ser celosa y que tiene un apego hacia ti la comunicación no se ha cortado del todo aunque es muy escasa esa energía se mantiene digamos un poco conectado hacia ti no como antes pero si está conectado contigo tengo una responsabilidad y no puedo evadirla y creo que está en lo correcto porque si tú estuvieses en el lugar de la otra persona también quisieras que se te diera esa que se respetara esa responsabilidad de la cual esta persona habla tengo compromisos y no los puedo dejar pero yo quisiera solucionar esto ya ya tu relación en este momento para las personas que resuelven esta lectura en este momento se encuentra en crisis porque la otra parte parece que está ganando parece que está ganando terreno movió energías movió magia para que esta persona no se liberara tu relación en este momento no se sabe hacia dónde ir hacia dónde va perdón no sabes hacia dónde va tu relación y aunque es una persona muy responsable así como está siendo responsable con la otra parte en su momento también lo va a hacer contigo esta persona también está sufriendo tu energía también sufre y sabe que aunque tú le ofrecieses todo no puede aceptarlo eso es algo que le duele saber que tú tienes todo ahí para esta persona y no poderlo aceptar pero como dice esta energía hagamos las cosas bien como no las hicimos antes para que entonces así yo no me lleve los lastres de mi anterior situación contigo y así tú y yo podamos estar juntos vivir esta relación estar como siempre hemos querido estar mira vienen cambios importantes wow cambios importantes para ti en el año que viene esta persona y tú van a sentarse a hablar muy seriamente de cosas que van a cambiar el rumbo de la relación con esta persona y tú deja de sentir que esto ya se terminó porque en realidad esto no ha llegado a su final simplemente que recuerda que cuando nosotros entramos en la vida de una persona que tiene una una pareja una energía bueno nosotros quedamos en segundo plano quedamos en segundo posición automáticamente aunque esa persona no no lo diga nosotros somos la segunda opción porque porque somos la segunda persona que llegó a su vida está la primera persona que es a quien se le da prioridad y la de importancia la de casa y luego estarías sin menor importancia no quiere decir que porque tú estás en segundo plano en primer plano tiene más importancia en una que la otra solamente es de prioridad estamos hablando sobre prioridades wow esta persona va a regresar esta persona quiere comenzar contigo de nuevo y yo creo que va a poner todo su mayor esfuerzo para que la relación funcione fíjate lo que te estoy diciendo va a regresar o sea va a volver no se ve que se vaya a quedar contigo porque recuerda que esta persona primero necesita solucionar un montón de cosas en su vida que es lo que tu persona especial necesita hacer para poder estar contigo liberarse de esa situación creo que esta persona le pone demasiadamente a la relación que tiene le cuesta mucho trabajo se le hace como imposible soltar a esa persona pero en realidad no es así porque creo que la mayor atadura que él tiene el mayor obstáculo es el o ella mismo sus pensamientos de no puedo no debo que va a decir la gente mi familia su familia y eso es algo con lo que tiene que luchar día a día para poder entonces hacer cambios importantes en la relación que tiene ahora cerramos la lectura chicos con la última carta que sería esta hay que trabajar duro dice para que nuestros sueños se cumplan y esa persona está en proyectos aunque no lo veas mira es callada y silenciosamente está elaborando un plan un plan que obviamente va a llevar a cabo más adelante y donde esta persona va a hacer cambios aquí se ven cambios importantes a futuro para la relación entre esta persona y tú así es que bueno chicos vamos a dejar esta lectura el día de hoy ya saben que nos vemos mañana si dios quiere aunque a veces trato chicos de venir todos los días a veces es imposible los dios las labores del día a día a veces no no dan permiso para uno estar aquí constante todos los días pero hago mi máximo esfuerzo para poder traerles a ustedes estas pequeñas lecturas hechas con mucho cariño para ustedes cuídense mucho chicos ya saben me buscan en todas las redes debajo de cada vídeo está la información para las personas que quieran hacerse una lectura privada y también mi correo electrónico así es que los dejo chao chao chicos cuídense mucho y recuerden que esto no se termina aquí bendiciones para todos